Así vamos al maestro David Salinas. David Salinas Rodríguez, bienvenido maestro. Él tiene como ponencia la operación portuaria en Manzanillo, retos y perspectivas. Me voy a permitir leer una semblanza curricular del maestro. Él es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Ciencias de la Administración de Empresas Navieras y Portuarias, con especialidad en Derecho Marítimo, por la Universidad Marítima Portuaria de México, antes FIDENA. Maestro en Derecho por la UNAM y doctorante en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Profesor en el Centro de Estudios Superiores Navales de la CEMAR, en la especialidad y diplomado y maestría. Catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la asignatura Derecho Marítimo. Es catedrático por oposición de práctica forense de Derecho Fiscal en la FES Aragón y profesor de Derecho Mercantil en la FES Acatlán. Socio fundador y director de la firma legal, Salinas Rodríguez y Pelcastre, S.A. Preside el Comité de Ética y la Asamblea General de la misma firma. Director general de la Fundación Salinas Rodríguez. Hace organización civil sin fines de lucro. Oficial jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es asesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Asistente de producción en el programa Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo en Radio UNAM. Es investigador y miembro del Comité Técnico de la Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, AC. Expositor y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales sobre derecho del mar. Es autor de los libros Derecho Marítimo, Apuntes de Derecho Marítimo e Introducción al Estudio de Derecho Marítimo de la Editorial Cuef UNAM. Y autor de diversos artículos de las revistas, de revistas especializadas. Y bueno, así tienen un fin de logros. Y bueno, pues aprovechemos toda esta experiencia que tiene en la materia. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Con mucho calor, ¿verdad? Ya mejor vámonos a la playa y damos allá la conferencia. Por ahí les preparé una presentación, no sé si por ahí nos la pueden cargar. Pues antes que nada, quiero agradecer al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUE, que ha sido una institución pionera en esta expansión del conocimiento. Y para mí es un gran honor compartir un poco de lo mucho que se puede decir. Vamos, 20 minutos, ¿qué dice uno en 20 minutos? Entonces, quiero introducirlos a diversos temas de Derecho Marítimo y quiero colocarlos, porque todos han hablado de derecho aduanero. De alguna manera, hay que precisar las diferentes autoridades que pueden participar en un puerto marítimo. Y la ciudad de Manzanillo, Colima, pues la verdad es que tiene muchas características formidables. Sabemos que la situación, pues quizás en los últimos días o en recientes días, pues llegó un pequeño colapso de embarcaciones, ¿verdad? Que ahí nos llevaron un pequeño problemito, pero que se está ocupando, y que eso, pues de eso se trata, ¿no? De tener retos y perspectivas en este puerto. Pues bien, vamos a continuar. Bien, cuando hablamos de Derecho Marítimo o cuando tenemos que cambiar un poco el chip, dejar un poco el derecho aduanero e irnos a la siguiente autoridad, escuchamos expresiones como Derecho del Mar. Y el Derecho del Mar no es otra cosa más que el régimen jurídico que tiene que ver con los espacios marítimos a nivel internacional, ¿no? Básicamente es una rama de Derecho Internacional. Eso es el Derecho del Mar. Hay una gran diferencia entre Derecho Marítimo y Derecho del Mar, aun cuando suenan a expresiones similares. México es un país marítimo, no nos cabe la menor duda. Si es marítimo, hay una Ley Federal del Mar que regula los espacios marítimos, ¿no? Todo está ahí en la Ley Federal del Mar y en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entonces, ¿qué es el Derecho Marítimo? ¿Cómo lo tenemos que entender? Si hay que diferenciarlo del Derecho del Mar, que es una cuestión internacional. Una rama jurídica que tiene por objeto estudiar actos y hechos jurídicos con motivo del tránsito de los buques, las embarcaciones, la tripulación a bordo de los buques, artefactos navales, autoridades marítimo-portuarias, una cuestión que está netamente ligada con el ámbito marítimo, el puerto marítimo en sí mismo. Y esto involucra a sujetos de la navegación marítima, al barco, a los contratos, a los seguros marítimos. Entonces, es un tratamiento diferente y el conocimiento jurídico o la rama del derecho marítimo viene a ser un conocimiento autónomo. Esto está en nuestra Constitución Política, entre otros artículos, artículo 73 constitucional, que nos establece que tenemos un derecho marítimo de paz y un derecho marítimo de guerra. Es una de las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar sobre ese rubro, pero no nos dice qué es el derecho marítimo de paz y qué es el derecho marítimo de guerra. El derecho marítimo de paz es todo aquello que tiene que ver con el comercio marítimo, la marina mercante nacional, los buques que transportan mercancías, pasajeros. El derecho marítimo de guerra propiamente tiene que ver con ese sector naval, el poder naval de la Federación, la Armada de México. Entonces, derecho marítimo de paz y derecho marítimo de guerra, en donde nos enfocamos en la mayoría de nuestros cursos de derecho marítimo o en esta formación que se tiene, pues es desde el punto de vista civil. No vamos a estudiar las cuestiones que tienen que ver propiamente con la Armada de México, que tienen otras escuelas y que tienen otro funcionamiento y otro esquema. Eso es el derecho marítimo. ¿Qué es el derecho portuario? El derecho portuario no viene a ser un conocimiento autónomo, es algo que subyace al derecho marítimo. El derecho marítimo es autónomo porque hay autonomía constitucional, hay autonomía legislativa, tenemos autonomía jurisdiccional y tenemos autonomía pues prácticamente académica porque también hay obra escrita sobre derecho marítimo. En derecho portuario no me atrevería a decir que hay un derecho portuario autónomo, aun cuando algunas capitanías de puerto o cuando se perciben los puertos es autonomía, porque no tenemos tribunales especializados en resolver controversias de derecho portuario. Es más, ni siquiera tenemos tribunales marítimos, tenemos que acudir a los juzgados de distrito y promover los juicios correspondientes en las vías que están previstas en la legislación. Entonces, ¿qué viene a ser el derecho portuario? Otra rama del derecho que se especializa en tres o revisa tres ámbitos fundamentales, los espacios marítimos, las instalaciones y los servicios portuarios. Esto también tiene su fundamento constitucional en el artículo 89, fracción decimotercera, que se establece a una de las facultades que tiene el titular del Ejecutivo Federal o la presidenta ahora. Facultades y obligaciones, de acuerdo a este artículo constitucional, en la fracción decimotercera, habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas. El presidente de la república o la presidenta de la república habilita a los puertos marítimos y establece cuál va a ser su ubicación y su designación. Esto también con fundamento en lo que establece una ley de puertos. Y tenemos un sistema portuario nacional, sistema portuario nacional que nos remite a los más de 100 puertos marítimos que tenemos en nuestro país, a las terminales marítimas y, por supuesto, a las administraciones portuarias federales, mejor conocidos como administraciones del sistema portuario nacional, antes APIS o por ahí todavía algunas que son APIS. ¿Qué pasa en la cuestión marítimo-portuaria de nuestro país? Los puertos comerciales con mayor movimientos de carga, pues ahí lo tienen. Manzanillo ocupa el lugar número uno. Vean qué maravilla. Inclusive hay muchos reconocimientos a nivel local, internacional. La operación portuaria, que es a donde queremos llegar y lo que nos interesa en esta charla. ¿Qué es la operación portuaria? ¿A qué se refiere precisamente? Los tengo que remitir a una ley que se llama la ley de puertos, al artículo 44 de la ley de puertos. Todos los servicios que se proporcionan, integran la operación portuaria, servicios a las embarcaciones de navegación interna, servicios, servicios generales a las embarcaciones, servicios para las maniobras para transferir embarcaciones. Las embarcaciones vienen a ser un aspecto fundamental. ¿En dónde va a venir la mercancía? En barco. Si no hay barco, si no llegan los barcos, no llega la mercancía. Tendrán todas las disposiciones en materia de aduanera, pero si no llegan los barcos a este país, no ingresan, no descargan y no continúan con toda la cadena logística. Y tenemos a la comunidad portuaria, que involucran diversos servicios. ¿Y cuáles son esos servicios? Usos de muelles, transferencias de contenedores, temas con relación al almacenamiento, que también ahí se ha generado, ¿verdad?, polémica con el almacenamiento, restiva de contenedores. Hay que pesar parte de la mercancía que es transportada, como los vehículos, consolidación, desconsolidación de contenedores, conexión de contenedores, inspección, transbordo, recepción y despacho de contenedores. Hay una serie de servicios muy técnicos en el ámbito portuario, pero a nivel internacional, ¿con qué contamos? Existe una Comisión Interamericana de Puertos. Esa Comisión Interamericana de Puertos, que pertenece o forma parte por la Organización de los Estados Americanos, ha servido o sirve, ¿verdad?, para fortalecer la cooperación que existe entre los puertos de la región. Algunos dirán, oiga, pero tenemos… a veces se compara la situación de los puertos con los principales puertos del mundo, China, ¿no?, cómo tiene el dominio y cómo tienen los puertos más grandes. Pues pensemos en cuántas personas hay en China, 1.400 millones de personas, comparados con Latinoamérica, ni la mitad. Entonces, son diversos factores que intervienen en esta situación. En la Comisión Interamericana de Puertos se ha establecido una guía para legislación portuaria modelo. Los países que han suscrito este instrumento internacional, a este organismo, pues establece que debe haber un mínimo que tienen que tener los países con relación al ámbito portuario. ¿Y cuál es ese mínimo? Son 29, 30 puntos, prácticamente 29 puntos que tienen que tener un mínimo las legislaciones portuarias de cada estado. Aquí la pregunta es, ¿México, en particular, su legislación portuaria, logra consolidar todos estos puntos? Esa es la gran reflexión que hay que hacer y a donde quiero llegar, porque efectivamente, aún y cuando tenemos un gran país posicionado a nivel geográfico, lo cierto es que hay mucho que hacer en nuestros puertos marítimos. ¿Cómo nos está yendo? Sabemos cuál es la relación actual con nuestro país, hacia el exterior, nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, China, Canadá. ¿Qué pasa con nuestros puertos? La conectividad global. Es importante los datos, porque nos llevan a entender que tenemos una gran capacidad y un gran potencial que podríamos explotar. Y yo creo que eso acabaría con muchas desigualdades. Los puertos marítimos, nuestros espacios marítimos, son grandes zonas de oportunidad a los cuales hay que invertirles, hay que trabajarles. No es tan fácil, no es tan fácil. Las empresas navieras pueden decir, tienen mucha lana. Sí, pero ¿de dónde y cómo? Muchas empresas… Es que bonito sería recibir a los barcos más grandes del mundo, pero no tenemos la capacidad. ¿Cuál es el calado que tiene Manzanillo? Ahí está. Imagínense qué bonito sería recibir las nuevas embarcaciones. Desde el punto de vista logístico, hay al menos cinco pilares que nos pueden referir a este tema de gestión portuaria y que pueden hacer de los puertos marítimos algo increíble. En primer lugar, la facilitación del comercio. Tenemos que cumplir con compromisos a nivel internacional. En materia marítima hay una institución, un organismo que se conoce como la Organización Marítima Internacional y la cual ha establecido diversos instrumentos internacionales, tratados, convenios, convenciones que tienen que cumplir los países que le han suscrito por conducto propiamente de la Convención de Naciones Unidas y del Derecho del Mar y entre otros instrumentos jurídicos. La Organización Marítima Internacional hace auditorías. No sé si ya nos está por tocar. En México se avecinan las auditorías por parte de la OMI para saber si estamos cumpliendo con todas estas disposiciones en materia de educación náutica, en materia de seguridad, salvaguarda de la vida humana en el mar, los códigos de protección y seguridad portuaria. Y en ese sentido, hay que facilitar el tráfico marítimo internacional. Eso que implica simplificación de trámites. A veces es el tema, ¿no? A veces me decían, oiga maestro, háblenos del PIS. Aquí en Manzanillo ya están cansados del PIS porque todo el mundo habla del PIS. Y hay cosas positivas y cosas no tan positivas. Lo cierto es que todo cambio debe ser para bien y para mejorar. Me dicen, es que antes nos gustaba más el otro sistema que era más ágil, no era tan complejo. Ahorita este sistema a veces se nos cae, a veces está bien. Y en los procesos de revalidación, relentizan muchas cosas. Entonces, pues hay que hacer el justo precisamente en ello. Y armonizar todos los procedimientos. La digitalización, que esa es una parte fundamental de los puertos marítimos. La ventanilla única del sistema portuario nacional, lo que le decía propiamente del PIS. Es la automatización e innovación en las terminales marítimas. Que eso también es un factor que interviene para un mejor éxito en el desarrollo portuario. Algo que es fundamental en los puertos marítimos de nuestro país. Expansión, modernización, optimización de esta conectividad. Hace poco fue un evento allá en la Ciudad de México, en la Secretaría de Marina, en donde se hablaron de los retos y perspectivas del NIR Shoring. Y por ahí fueron muchos los directores de las Aziponas, de Mazatlán, de Manzanillo, Veracruz. Y algo que percibí es una competencia, pero una competencia sana. O sea, no, bueno, es que Veracruz tiene esto, esto y esto, ¿no? Y hablan de todas las cosas positivas, Mazatlán, Manzanillo, no se diga, ¿no? Todo el mundo allá aplaudiendo. Y eso es algo muy bueno, porque claro, cada uno se plantea un reto. Oye, este año recibimos tanta mercancía y el que viene hay que superarlo y hay que superarlo. Entonces, eso es bastante bueno, porque cada puerto marítimo, cada puerto, en atención a sus necesidades, a su posición, pues desde luego quiere ser el mejor. Y eso es algo que me da mucho gusto y que se está tratando de aplicar, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos de inversión para ampliar infraestructuras, que se habla de la laguna de Cuyutlán, se habla de esta situación, ¿no? Ahí tienen la situación actual, donde está la justificación. Y, bueno, creo que todos los proyectos son buenos. Hay que analizar los pros y los contras, ¿no? Naturalmente, cuando observamos un proyecto que naturalmente está auspiciado por el gobierno, por el Estado, pues podemos encontrar críticas, pero las críticas deben de ser constructivas y sin halago desmedido. Entonces, hay que tomar todo lo bueno y lo malo y aprender de las experiencias que han tenido en otros puertos. Entonces, apostamos porque estos proyectos sean adecuados, que ya no se retomen los viejos proyectos del tiempo de Porfirio Díaz, en donde ni siquiera se pensaba que iban a llegar embarcaciones de gran tamaño. No, ya los proyectos de hoy en día ya refieren… Tienen que ser actualizados. Está bien la dinámica, está bien la metodología, pero hay que actualizar, hay que expandir. Entonces, se habla del corredor interoceánico. Miren nada más que la evolución de los portacontenedores. Vean la evolución de los portacontenedores. ¿Cuál es el más grande que recibimos aquí en Manzanillo? No sé cuál sea el puerto con más calado en México. Lázaro Cárdenas. Así es. Entonces, vean qué maravilla que seamos visitados por esos grandes buques. Entonces, para eso son los proyectos en los puertos marítimos. El impulso al cabotaje, algo que también es necesario en nuestro país, impulsar el cabotaje marítimo, que quiere decir la navegación que se realiza entre puerto nacional y otro puerto nacional. Y que eso es fundamental, apoyar el cabotaje. Es algo que sea… Y desde luego, retomar los proyectos de la marina mercante. Eso es algo donde se tiene que poner un gran empeño. El impulso al transporte marítimo de corta distancia. Ese es otro factor que también tiene que ser analizado y estudiado, porque hay diversos factores o diversos temas que se han desarrollado a propósito. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el transporte marítimo de corta distancia? Pues naturalmente, ¿verdad? Se presentan como alternativas competitivas por carretera y entre sus principales objetivos, ofrecer transporte eficiente, evitar colapsos en carreteras, disminuir el impacto ambiental. Fíjense tan solo el transporte, los conceptos que tenemos en costos de transporte, combustible, tiempos. Entonces, hay que buscar otras alternativas. El impacto ambiental, ese también es un factor que tenemos que analizar. ¿Cuántos de nosotros no percibimos muchos de los cambios que vienen ahora en la cuestión climática? Yo no sé ustedes, pero particularmente su servidor percibió calores más intensos, fríos más intensos, lluvias más duraderas en todo el país. Entonces, ya tenemos a los efectos del impacto ambiental, ya se deben realizar acciones en cuanto a ello. Entonces, este tipo de alternativas nos ofrecen esta situación. Entonces, es una gran área de oportunidad. ¿De acuerdo? Sostenibilidad, que es parte del puerto verde, del eje transversal, utilizar los otros recursos, el hidrógeno verde y toda esta descarbonización que también plantea retos y perspectivas. ¿Cuál es el rumbo de la autoridad portuaria en México? Cultura marítima y portuaria, facilitación a los usuarios, digitalización, automatización, hacer más ágiles los trámites. Naturalmente, hay que reformar la legislación portuaria, la legislación marítima, pero para ello no la tiene que reformar alguien que está allá en la Ciudad de México y que en su vida se ha subido un barco y que en su vida ve los contenedores y que no está viviendo la situación. Tienen que tomar en cuenta la opinión de todos los que participan, usuarios sobre todo, usuarios de los servicios, autoridades, asiponas, tienen que estar, tiene que haber una coordinación, de acuerdo, reforma, regularización, dar mantenimiento, cumplir con los compromisos a nivel internacional. Y pues con eso concluyo mi charla y mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias.